Doris Lessing es una escritora que, sorprendentemente, trata también la Gran Guerra y lo hace de una manera sumergida. No diríamos nunca que sus novelas tratan sobre la Primera Guerra Mundial y, sin embargo, como en el caso de Virginia Woolf, está en el trasfondo de su obra de una manera muy interesante. Ella vivió la Segunda Guerra Mundial, pero el impacto en su obra es más de la primera. Ese impacto que supuso en el imaginario colectivo y que hace que la Segunda sea como una repetición que ya no tenga esa novedad ni ejerza ese cambio social y político tan radical que significó la Primera. Fueron sus padres los que vivieron y participaron en la Primera Guerra Mundial. El padre fue un mutilado de guerra, perdió una pierna y la madre era enfermera. Le cuidó y se casó con él. No fue el primer amor de su vida porque el primer amor de su vida, que recordó siempre, murió precisamente en la guerra. Este fue, digamos, el segundo hombre del que estuvo enamorada. La madre de Doris Lessing era una mujer de una capacidad tremenda. Era jefa de enfermeras en otras circunstancias y en otro momento histórico. Por ejemplo, hoy hubiera sido directora del hospital en el que trabajaba. Tenía una capacidad de organización, tenía una energía absolutamente admirables. Su vida quedó marcada, tanto la de ella como la de su marido, por la contienda. Después de la guerra, se fueron a vivir a Persia porque el gobierno inglés alentaba el que los ingleses ocuparan puestos en la gestión de las colonias. Y entonces, primero fueron a Persia y luego de allí se fueron a África del Sur. La vida en Rhodesia, actualmente Zimbabue, no respondió nada a sus expectativas. El gobierno inglés daba terrenos a los colonos para que los cultivaran y para que se asentaran allí. En el caso de los padres de Doris Lessing, la tierra que se les asignó era improductiva. Estaban además alejados de la capital y era una vida absolutamente diferente de la que se habían imaginado. Una vida muy dura, muy aislada, sin éxito económico, encerrados en una sociedad muy conservadora. Doris Lessing se llevaba muy mal con su madre, precisamente por este carácter de una mujer que con muchísima capacidad se veía reducida prácticamente a nada, a una vida con la que no se había imaginado, una vida muy frustrante. Y entonces, las relaciones entre madre e hija fueron muy difíciles. Doris Lessing se decidió dejar el colegio, se marchó de su casa, se casó para largarse de su casa directamente, un matrimonio que fue una equivocación, tuvo a su vez dos hijos y precisamente por esta relación tan hostil con su madre y para no reproducir esta situación también en la que ella se empezaba a encontrar, que identificaba como que era la misma de su madre, porque ella misma se veía que se había dejado atrapar en una situación parecida, un matrimonio muy poco satisfactorio, limitado por las obligaciones maternales, y digo exactamente obligaciones maternales, porque era como ella las vivía, por la domesticidad, acabó, no soportaba esa vida, no soportaba la vida con dos niños pequeños, dándoles de comer, aburrida, sacándolos al parque, etc. Todo esto se ve perfectamente en sus novelas, como en la serie Hijos de la violencia, cinco novelas que son autobiográficas y en las que lleva a cabo una exploración interior y exterior de todo lo que le ocurre. La frustración de sus padres, su insatisfacción, marcó profundamente la vida de Doris Lessing y continuamente aparece de modos muy distintos a lo largo de toda su producción novelística. Y es, curiosamente, su última obra publicada, una novela sobre sus padres. Es una autobiografía ficticia, Alfred y Emily, los nombres de sus padres. ¿Cómo puedo devolverles a mis padres? ¿Cómo puedo crearles una vida sin la frustración en la que han vivido? Y entonces ve inmediatamente la causa, la Primera Guerra Mundial. Y entonces escribe una novela en la que sus padres no hubieran pasado por la guerra, no hubieran tenido la experiencia de la guerra. Y entonces devuelve a sus padres, digamos, la experiencia vital que a ellos les hubiera gustado. Les devuelve, le crea para ellos, es un regalo, crea para ellos la vida que les hubiera gustado tener. El padre que le encantaba el campo, que le hubiera gustado realmente dedicarse a la agricultura, a tener su propia tierra y cultivarla, pues en la novela lo consigue. Y su madre, que ella juzgaba que no debería haber tenido hijos, porque realmente era una mujer con unas capacidades profesionales y de organizativas y de gestión extraordinarias, y que hubiera valido muchísimo más profesionalmente que en una vida limitada por un marido enfermo al que había que cuidar peregnemente, al que había que animar porque había, como he mencionado antes, había terminado psíquica y físicamente destrozado de la guerra, que había tenido que sacrificar todas sus aspiraciones, que había tenido dos hijos, pero que realmente ni le gustaba la vida de familia ni realmente era una mujer maternal, por así decir, pues entonces crea para ella un personaje que triunfa dentro del ambiente de su época, porque realmente cuida mucho el contexto. Pues una mujer que tiene el éxito que podía tener una mujer en esos años, que realiza su vocación. Lessing entiende perfectamente el proceso que sufrió su madre porque lo padece de niña en su propia carne, viéndola continuamente exasperada o deprimida, lamentando una guerra que le había cerrado el horizonte. Ya joven, Lessing sufre el mismo síndrome de asfixia en la sociedad cerrada, clasista y racista de la colonia inglesa en Rhodesia y temiendo repetir el papel y la historia de su madre, abandona primero a su marido y sus dos hijos pequeños y después la colonia y el continente y se marcha a Londres donde emprende una nueva vida realizando su vocación como escritora. La difícil relación madre-hija resurge con mucha frecuencia y de modos muy distintos en sus novelas. ¿Qué es lo que se hacía? Estaba mi vida y me dejó. I had to leave that porque si no, I would have been an alcoholic in ten years, as I know, o had a breakdown like my mother who was living a life she couldn't bear. So I was right to leave. But I don't know what, well I know what my kids say about that. I mean they say, Es curioso que una novela escrita hace un año o dos, bueno, hace dos o tres años, la última publicada por Doris Lessing, recobre el impacto que tuvo la guerra para esa generación. A mí me parece que es un indicador de cómo marcó una generación entera, y no solamente esa generación, sino de alguna manera también la siguiente, los hijos que la vivieron vicariamente a través de sus padres. Es muy curioso porque Doris Lessing vivió la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo la segunda no le causó el impacto de la primera. O sea que de alguna manera reconfirma como este imaginario tan potente que creó la Primera Guerra Mundial. Pater Parker es una escritora absolutamente contemporánea que recupera también el tema de la Primera Guerra Mundial, y lo hace eligiendo como personajes a los dos poetas más conocidos y cuya poesía es más genuina y brillante, Siegfried Sassoon y Wilfred Owen. Se centra en ellos y además introduce unos personajes totalmente ficticios que le permiten tratar ángulos y facetas diferentes con más profundidad. Ella es historiadora, había sido profesora de historia antes de ser novelista. Estas novelas, que es una trilogía que se llama Regeneration, es una pena que no esté traducida al castellano, porque también es una obra que da una perspectiva absolutamente fidedigna y además de fidedigna muy interesante desde el punto de vista no solo temático, sino también formal de la Primera Guerra Mundial. Pater Parker además es de origen de clase trabajadora y entonces enfoca también la guerra, no solamente desde la perspectiva de estos jóvenes heroicos que combatieron en el frente, que se llevaron como toda la gloria, sino también de lo que supuso la guerra para las clases trabajadoras, lo que supuso la guerra también para las mujeres, etc. Lo interesante de esta trilogía, que como digo formalmente es magnífica, de hecho el tercer volumen recibió el Booker Prize, el premio Booker, que es el más importante en Inglaterra, el que premia la obra nacional, no solamente inglesa, sino la Commonwealth, cada año, y ella recibió este premio en el año 1995 por el tercer volumen de la trilogía. Pues bien, lo interesante de esta obra, para mi manera de ver, radica en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en que refuta o confronta directamente la opinión muy extendida hasta hace relativamente poco tiempo de que las mujeres no podían inscribir una novela de guerra, en primer lugar porque carecían de la experiencia directa, carecen porque no habían participado hasta muy recientemente, las mujeres no se han incorporado al ejército y por lo tanto no tenían esa experiencia de primera mano, y en segundo lugar porque se considera, de alguna manera, que, aunque no se diga muchas veces, pero también se dice, también se dice, y también lo he oído a críticos ilustres, que la prosa de las mujeres, por así decir, carece de ese músculo que caracteriza a la prosa masculina, sobre todo la prosa masculina que trata este tipo de cuestiones. Pues bien, Pat Parker confronta esto radicalmente. En primer lugar, si no se conoce que ella es una mujer, pues Pat es un nombre que puede ser de hombre o de mujer, Patricio o Patricia, exactamente igual en inglés, y entonces ella elige una focalización totalmente masculina, elige personajes masculinos, elige la perspectiva evidentemente masculina, y como tiene esta prosa absolutamente muscular, por así decir, que algunos juzgan que las mujeres carecen de esa capacidad, pues es una novela que en principio, bueno, pues su tema es totalmente masculino. Sin embargo, es muy interesante para las mujeres porque precisamente enfoca la cuestión de las mujeres desde la óptica masculina, y entonces vamos a ver todas estas cuestiones que hemos ido tratando, pues el sufragismo, la incorporación de las mujeres a la industria, a las profesiones, lo enfoca desde la mirada masculina, desde los temores que suscitaban en los hombres, que las mujeres venían con ese empuje, que las mujeres iban a ser verdaderamente una amenaza, por así decir, porque eran competencia real. Pat Barker examina el síndrome del self-shock desde el punto de vista masculino. Este síndrome lo sufrieron los dos poetas, Sassoon y Owen. Ella los toma como los personajes centrales y toma también a otro personaje, Willie Pryor, que aunque es ficticio, le permite la libertad de tratarlo de una manera más completa, sin tener que ceñirse a los datos absolutamente biográficos e históricos. Otro de los personajes de la novela es el doctor Rivers, neurólogo, antropólogo, que había tratado a los dos poetas en este hospital de Escocia, en Craylor Heart. Le permite explorar el síndrome desde la perspectiva masculina, la humillación como la excusa para no volver al frente, los métodos salvajes con los que se trataban en algunas ocasiones, como a través del electroshock. Este neurólogo, al tratarlo de una manera más humana, a través de la psiquiatría, va percibiendo que estos síntomas eran los mismos que sufrían las mujeres y va cayendo en la cuenta de que el psicoanálisis, al tratar de volver a estos hombres a la normalidad, lo que está haciendo es imponerles una censura, forzándoles a una normatividad oficial. Como digo, Pat Parker ha sido historiadora, conoce perfectamente todas las teorías de Michel Foucault, y entonces analiza de una manera muy interesante los discursos de la locura y los discursos de la cordura, quién determina quién es cuerdo y quién es loco, socialmente quién es tipificado como normal, quién es tipificado como neurótico, y cómo los intereses, digamos, de los intereses predominantes, los intereses materiales, intereses económicos, intereses políticos, hacen que los estándares de la locura o de la cordura se establezcan de alguna manera o se acomoden a estos intereses. Como he dicho, uno de los puntos de interés que tiene esta trilogía es demostrar esta capacidad de las mujeres de imaginar, de imaginar una experiencia, aunque realmente no la hayan vivido. Pat Parker es una escritora contemporánea, evidentemente no vivió la Primera Guerra Mundial, y sin embargo es capaz de escribir una novela de guerra como cualquiera de los autores más famosos de novelas de guerra, como cualquiera de sus contemporáneos masculinos, porque hay que reconocer que la Primera Guerra Mundial está siendo objeto de muchísima tensión y se han escrito novelas contemporáneas sobre ella, bueno, muy famosas, y Pat Parker, realmente, no solamente, vamos a ver su novela, es comparable o mejor que muchas de ellas, de hecho, ella es la que ha recibido el Booker Prize. Otro tema por el cual me parece que es muy interesante es que la distancia enriquece la visión, permite ver muchos discursos subyacentes que cuando uno está cerca de ellos, pues a lo mejor son invisibles precisamente por esta propaganda, por los discursos propagandísticos que están muy bien hechos y que oscurecen muchos intereses, oscurecen muchas realidades que quedan sumergidas. Como digo, ella es historiadora, y entonces su novela lo que saca a la luz son todos esos discursos que en la época estaban, digamos, que ocultos y que, sin embargo, estaban detrás de los acontecimientos. Pat Parker trata de una manera muy interesante la amenaza que suponía la incorporación de las mujeres a la industria, como los sindicatos defendían mucho menos a las obreras porque las temían y eran conscientes de la revolución social que podría producirse. Estudia también el sufragio y la relación entre las mujeres. La guerra supuso no solamente su liberación porque accedían a profesiones que hasta entonces les habían sido vedadas, sino que las mujeres, aparte de sufrir la pérdida de seres queridos, maridos, hijos, prometidos, en muchos casos, era lo contrario. Se veían libres de maridos despóticos y tiránicos que las maltrataban y que las reducían a la condición de sirvientas. La guerra sacó a las mujeres de su casa y poder trabajar, aunque fuera en fábricas de municiones, en condiciones muy penosas y con salarios bajos, dotaba a las mujeres de una autonomía y les libraba de una vida absolutamente confinada. Como está visto todo esto, desde la óptica masculina despierta menos situaciones a la defensiva en el lector, con lo cual el discurso, con lo cual la denuncia o la clarificación o la exposición que hace Pat Parker es mucho más eficaz, porque no se centra en las mujeres quejándose de lo de siempre o con esa ansia de libertad o con esa reivindicación, etcétera, sino que lo explora, como he dicho, de una manera muy interesante desde la óptica de los hombres, desde cómo vivían los hombres este cambio de relaciones. Por eso me ha gustado coger cuatro escritoras que desde ángulos muy distintos y además muy interesantes tratan el tema de la Primera Guerra Mundial y lo tratan de una manera muy diferente de los hombres, como confío en que a lo largo de estos programas se haya podido ver y de una manera sumamente interesante, de una manera que no solamente recoge esa característica de la escritura femenina como es el intimismo, como es las relaciones personales, el estudio, el análisis muy exhaustivo de las relaciones personales, las relaciones amorosas, etcétera, sino que sin descuidarlas lo que tratan todas estas mujeres y lo que tratan todas estas obras son de un análisis muy perceptivo, muy ambicioso, muy amplio de lo que supuso la guerra en todos los sentidos porque todas tienen como fondo un trasfondo o un fresco social contra el cual se verifica o tiene lugar este cambio tan profundo en la identidad y en las nuevas condiciones sociales que se abrían a las mujeres, en todo lo que se les abría en un mundo nuevo absoluto de posibilidades, de capacidades a desarrollar, etcétera.